Compañeras, compañeros, nuestro profundo agradecimiento a todos y a cada uno de los trabajadores aquí presentes. Nuestro agradecimiento a los compañeros de la UOM, dueños de casa, que nos permiten estar en la casa de los trabajadores en este momento. Por eso agradecimiento, porque cada uno traía lo que consideraba lo mejor y quería también que ese sector, que esa agrupación esté representada en lo más alto, pero claramente todos entendían que lo que tenían que poner era su granito de arena para llegar a la unidad del peronismo. Y en especial en esto quiero ser muy claro y muy agradecido con el movimiento obrero, que no es casualidad que tenga muchos representantes en la lista. Lo decía muy bien Alejandro, lo decía Tigre, es lo que nosotros sentimos para el peronismo gobernar desde el trabajo. La expresión del trabajo son ustedes. Nosotros queremos un gobierno activo en la generación del trabajo, un gobierno que esté presente para generar las mejores condiciones, para que muchos más santafesinos puedan llegar al puesto de trabajo que hoy afortunadamente ustedes tienen, pero por sobre todas las cosas porque sentimos que hay que defender todos y cada uno de los fondos de los trabajadores y esa pelea empieza por Santa Fe. Es porque aquí ha habido una decisión política de fondo, de decirle basta el endeudamiento internacional, de decirle basta el sistema financiero y volver a decirle si al trabajo y la producción en Argentina.